En Michoacán se debe desarrollar una estrategia muy puntual para contar con los derechos laborales de todos los trabajadores. Así lo explicó Claudio Méndez Fernández, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico de Michoacán, quien destacó que se debe trabajar para que los empleados cuenten con servicios de guarderías, además de una jubilación digna y una afiliación al Seguro Social como lo marca la ley. Más bien pongámosle en el tema de buenas prácticas laborales, traemos una estrategia muy puntual para que los empleados o trabajadores de todos los sectores, primario, secundario, terciario, cuenten con derechos laborales, a qué me refiero, seguridad social. La seguridad social les va a generar cobertura por caso de enfermedad, servicios sociales como es el tema de guardería, el tema también de acceso a una pensión de jubilación y también este hecho de que estén afiliados al Seguro Social, obviamente necesitan estar registrados ante Hacienda, tienen que contar con un SAT, con un número de SAT, pero esto creo que lo tenemos que ver como un tema necesario para que se fortalezcan las economías familiares. Simplemente el solo hecho de que un trabajador cuente con la posibilidad de tener acceso para la adquisición de una vivienda. En Infonavit creo que estamos hablando de que se estaría fortaleciendo. Asimismo, el funcionario estatal explicó que se tiene que subir el número de afiliados al Seguro Social, pues actualmente se encontraban en 479 mil, por lo que esperaban que para marzo del próximo año se pueda superar el medio millón de personas. El diagnóstico es el siguiente, tenemos que subir, sí porque sí, el número de afiliados al Seguro Social, el año anterior cerramos con 474 mil, ahorita llevamos 479 mil, yo esperaría que si cerramos fila todos, estemos hablando de que a principios del próximo año, febrero, marzo, estemos superando el medio millón de personas afiliadas al Seguro Social. Esto, créanme, que le cambia la vida a las personas. El titular de SEDECO explicó que actualmente son 207 pesos diarios el salario mínimo de los trabajadores, por lo que se deberá trabajar en garantizar los demás derechos laborales en Michoacán y en todo el país. Víctor Mier en las imágenes, Carlos García, Noti13.